El DIF puso a la venta a menores de edad en gobiernos panistas Barbosa. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reveló que encontraron pruebas que documentan la venta de menores desde el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF durante los gobiernos panistas que lo antecedieron. En presencia de Ricardo Buccio Mújica, presidente del Sistema Nacional Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el mandatario poblano adelantó que cuando tengan más elementos interpondrán las denuncias correspondientes contra los responsables de ese delito. Creanme que en el DIF estatal tenemos documentados casos de venta de menores. Es terrible y una vez que tengamos más elementos va a ser objeto de denuncias, expresó. Durante la instalación del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Barbosa sostuvo que su gobierno fortalecerá el área jurídica del DIF y será rígido en la integración de los equipos de trabajo de esa institución. El morenista también mencionó que en los gobiernos que lo antecedieron a cargo de los panistas Antonio Gali Fayad y el fallecido Rafael Moreno Valle, había más de mil empleados en las oficinas del Sistema DIF estatal, por lo que se gastaba más en nómina que en los programas sociales. De igual manera denunció que la labor en el DIF estuvo más orientada a la operación política que a atender a la población vulnerable. Que los programas del DIF no sirvan para hacer promoción ni control político. En el DIF estatal se alojó mucho de la operación política de los gobiernos anteriores. Operaba como call center en contra de su servidor Barbosa, entre otras cosas. No podemos permitir que las cosas sigan así, soltó. Finalmente anunció que su gobierno propondrá un nuevo modelo de operación para el DIF y adelantó que los programas sociales se someterán a evaluación para garantizar que cumplan con su función de mejorar las condiciones de vida de las familias. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.